Y efectivamente yo me quiero dirigir y especialmente a los más jóvenes. Sé que habéis hecho un esfuerzo muy grande durante todo este tiempo, pero nos queda muy poco y no podemos perjudicar la evolución positiva que la sociedad entera está ya teniendo. Celebramos uno de los días más importantes del año para los Bolañegos, que es la Romería de la Virgen del Monte. Y este año, aunque se va a poder celebrar los cultos religiosos y aunque hay una libertad de movimientos que no la había el año pasado, no podemos bajar la guardia. Y por tanto, quiero deciros que no están permitidas las concentraciones de personas, ni siquiera en el número que creemos, ni siquiera aunque sean de menos de seis, en torno a los rasos de la Virgen del Monte para celebrar la Romería. Por tanto, os pido que nos abstengamos de pensar en poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar hacia una superación absoluta de esta pandemia, de este problema y no podemos ponerlo todo esto en riesgo. Así que os voy a pedir desde aquí este esfuerzo, porque entre todos tenemos que seguir avanzando hacia ese objetivo que tanto anhelamos para que ojalá y el año que viene sí lo podamos celebrar como se merece. Pero este año vamos a tener nuevamente que contenernos y celebrarlo cada uno en nuestro núcleo de convivencia, en nuestras casas o en los sitios en donde nos vayamos a juntar, pero recomendando siempre que sea con el núcleo de convivencia habitual. Siento decirlo así, pero creo que es un compromiso de todos y creo que es mi obligación también trasladároslo a todos vosotros.